Muy buenas tardes, espero que se encuentren súper bien, hoy día nos encontramos en otro nuevo vídeo ¿Y dónde estamos exactamente? Estamos en Metro de la Avenida Alfonso Ugarte Acá hay un almacén de remates, ropa de importación, zapatillas, Nike, Adidas a cómodo precio y súper oferta Antes de eso, no olvides suscribirte a mi canal de YouTube para que te lleguen más novedades ¡Empecemos! ¡Vamos! Aquí encontramos esos polos, polo muy lindo, sobre todo este color me gusta, el color azul ¿Ya? Hay todo tipo de ropa, ropa para el niño, caballero, para damas Y por aquí en este lado encontramos sorpresa de precio, pantalones para niños, tipo drill A 19 soles, 90, como 20 soles así Y esos pantalones también para la dama, ¿no? Pantalón jean muy lindo Y de verdad los precios son excelentes Y esas ropas también para niños, ropa deportiva, para natación, todo esto Muy linda, muy linda, muy linda, muy buena ropa Y también en el otro lado, aquí encontramos otra sorpresa también De esas ropas, ropa para niños, para bebés Ya, muy buen precio Como lo mencioné, ropa para todo tipo de personas, niños, adultos Y en este lado encontramos con esas zapatillas, zapatillas New Balance A 149 soles, prácticamente son zapatillas que cuestan más que 200 soles Y también, de toda marca, de Nike, ya son precios de locura, como se dice Por ejemplo, su precio normal de ese es a 190 soles De 190 ropa para rebajar, a ese precio a 149 Por ejemplo, 50 soles menos, son 50 soles menos Son 50 soles menos Son 50 soles menos Creo que sí está bueno el precio Por ejemplo, este es un New Balance Su precio, a verla aquí, a ver el precio De 199 Por ejemplo, este tipo de zapatos como, tipo montañista, para turismo, esas cosas son muy buenas Para aventuras El precio es muy bueno Mira aquí En las 249 De 249 está 140 No es así No es así No es así Explica 249 Y se le está dejando a 225 Ah, 225 Ah, 225 Sí ¿Eso es? La de acá Es de este Es de este Gracias Muchas gracias Bueno, la chica nos contó ahora Del precio Que es 249 Y ahora es 225 Ese es el precio El precio Todo eso son zapatos Son skichers Zapatos de Para aventura Por ejemplo Lástasis 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 SalWhat ¿Vale? Con ¡Suscríbete! 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 ¿Qué precio tiene este sándalo? ¡150! 150 150 soles excelente tambien acabamos de encontrar esas mochilas muy lindo con colores diferentes con precio increíble tiene 4 soles de 54 pesos con precio vamos a ver las 15 sandalias sandalias de damas desde 35 soles acá están las sandalias sandalias de damas hasta 35 soles de muy buena calidad aprovechen la moda de esas sandalias ¿sabes? ¿sabes? las sandalias para la casa para la tiboy bueno amigos como pueden ver aquí la diferencia del precio de los descuentos hay descuentos aquí en rey por ejemplo una zapatilla que cuesta 240,49 soles llegan a comprar hasta 50 soles menos muy bueno muy bueno digamos un descuento que esta aquí hay que aprovechar para venir a comprar antes viajaban porque acá es una es un almacén donde digamos almacenas la oferta de esos zapateroles vamos por mas ¡Woo! 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 A ver, Bibi, ¿qué piensas de los...? Realmente son modelos muy bonitos y están con un 40% descuento, sería bueno que vinieran a aprovechar realmente modelos muy bonitos para toda edad tanto para adultos como para niñas jovencitas modelos muy, muy lindos ahora a la jovencita le gusta este modelo excelente, muy bueno se ve que son productos de calidad original, muy buenos pero el tipo vamos a seguir vamos a seguir ya 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 Encontré el día. Ya son míos, ya voy a llevarles. ¿Está bien? Está bien. Hasta creo que sería un número más. ¿Por qué acá? Que poco a poco se abre. No. ¿No hay un número más? Eso está bien. Lo que pasa es que tiene pie ancho. ¿Está bien? Pero como es cuero se van a molar. Como es cuero se van a molar. Como es cuero se van a molar. Ya no puedo. Levantamos. Un saludo. 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 Hay que revisar bien. Porque a veces. Viene con falla. No sé o no. Un saludo. Un saludo. Ya ese le voy a llevar para ganar. ¿Cuánto tiempo va a durar esa zapatilla? Depende de cómo es cuero. Sí. Sí. Como es cuero le va a durar bastante. ¿Y con qué puedo lavarlo? Con qué... Se limpia. Con trapito húmedo nomás. Solo limpia. $205. ¿Cuántas bolsas les agregó un centímetro? ¿Ah? ¿Para esto? Por favor. Sin bolsa, ¿no? Que lo cargamos así o no? Ahí es $250. Pagando, pagando. Pagando, pagando. Pagando, pagando. ¿Ya está?